Gracias compañeros, ¿qué piensan los ex parlamentarios que estuvieron cuando se aprobó el convenio de la MASI y ahora con este nuevo instrumento que le llaman, que se está conversando en Estados Unidos, también como frente que está apoyando la renovación del convenio, ¿qué piensan que va a ocurrir con este mismo? Bueno, nosotros esperamos y hemos venido pidiendo la renovación íntegra del convenio, ¿qué significa la renovación íntegra? Sin cambiarle una coma, sin cambiarle un párrafo, sin cambiarle una palabra, porque si se le cambia va al Congreso Nacional y en el Congreso Nacional ya sabemos lo que pasará porque ya hubo una votación por parte de los diputados donde votaron a favor de un informe que le recomienda al Poder Ejecutivo la no renovación del convenio. Partiendo de ahí, si quieren instrumentos nuevos para mejorar el trabajo de la MASI, bienvenido sea. Todo lo que venga a beneficiar y a mejorar el trabajo de la MASI, bienvenido sea, siempre y cuando no modifiquen el convenio inicial. Estos instrumentos se pueden derivar del convenio inicial. El problema es que estos nuevos instrumentos vengan a sustituir este convenio inicial o lo vengan a modificar porque, como les dije, entonces tendría que ir al Congreso Nacional donde están sus principales detractores. ¿Creen ustedes que si viene modificado en el Congreso le van a dar el tiro de gracias? Bueno, es que el Congreso ya se pronunció, el Congreso ya fue a una votación y la mayoría de los diputados dijeron, no queremos que la MASI siga, se debe de terminar ese convenio y que se vaya el 19 de enero. Eso fue lo que dijo el Congreso Nacional en pocas palabras con ese informe. Por lo tanto, sabemos que si sufre alguna modificación y llega al Congreso Nacional, ahí le dan el tiro de gracias. Ahora, Osman, ¿qué debe dársele a la UFESIC en el caso de ser renovado el convenio? Bueno, una vez renovado el convenio en una forma íntegra, entonces se pueden derivar instrumentos que vengan a facilitarle el trabajo. El Congreso Nacional debería de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, por ejemplo. Deberían de derogar la Ley de Secretos o por lo menos modificarla. O sea, deberían de hacerse modificaciones a la Ley del Instituto Penitenciario para mejorar el sistema penitenciario en Honduras y evitar toda esta crisis que estamos pasando. Y así muchos otros aspectos que se pueden mejorar, pero una vez renovado el convenio. Muy bien, consideraciones importantes en relación a esto que ocurre en el futuro que le espera la MASI aquí en nuestro país. Compañeros, nuestro informe retoró con ustedes. Compañeros, nuestro informe retoró con ustedes.